Estábamos recibiendo en nuestros estudios, como ya habrán visto a través de las redes sociales, pues hoy teníamos como invitada a la portavoz de Agrupación de Vecinos y Partido Popular en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, doña Elena Álamos. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal ese verano? Bien. ¿Sí? Ha sido un verano bastante ajetreado. Que no hemos parado de trabajar, hemos aprovechado también, por supuesto, como no puede ser de otra manera, para disfrutar de la familia, de los amigos, pero también acompañado del trabajo, porque bueno, yo creo que el municipio de San Bartolomé de Tirajana no para y tenemos que estar pendientes de todo lo que en él acontece, pues como grupo de la oposición que nos encontramos ahora mismo y somos la fuerza política que lidera ahora mismo la oposición. Tengo una pregunta respecto a ese liderazgo en la oposición. Bueno, pero antes de entrar en esa pregunta, te he visto a ti y a todo el grupo en distintos actos, en distintas fiestas, que también después del COVID, digamos que este año, pues todos los festejos han sido abiertos. Desde el grupo político de Agrupación de Vecinos, Partido Popular, ¿qué opinión le merecen todos estos festejos ocurridos en el municipio? De hecho, creo esta semana pasada recibí un comunicado de ustedes quejándose o le trasladaba a los vecinos de Tunte la queja de esa carretera cortada en la principal vía de Tunte por obras. Creo que estaba... Sí, bueno, desde nuestro grupo usted sabe que siempre hemos participado con los vecinos, con el pueblo, con la gente y hemos estado siempre en los actos que organiza el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y en aquellos actos que también organiza muchas veces el movimiento vecinal. Hemos estado siempre, no ahora porque se acercan las elecciones en el próximo mayo, yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que pues todo el equipo de PPAV, los compañeros que conformamos pues ese equipo del Partido Popular de Agrupación de Vecinos, siempre, y digo siempre, hemos estado del lado de los vecinos y hemos estado siempre arropándoles en todos los actos y en todas las actividades, además, porque es la mejor manera de compartir, de acercarte, de escuchar y de que te transmitan también pues todo lo que ellos sienten o sus necesidades pues con respecto al municipio. Lo que denunciamos a través de un comunicado con la carretera cortada pues efectivamente era la falta de planificación que tiene este grupo de gobierno, ¿no? Que es constante y que ha sido pues permanente en estos tres años. Una actuación que se hace una obra que se hace en el casco de la villa, que entendemos que evidentemente cuando hay obras pues tienes que cortar la carretera, pero también puedes planificar el hacer el menos daño posible, en este caso a los comercios de la zona, a los restaurantes, a los negocios en definitiva y también a los propios vecinos. Y decimos esto pues porque estuvo todo el fin de semana largo cortada la carretera. Decían también que por el tema de las lluvias no iban a trabajar, pero sí podían propiciar el paso porque se podía habilitar perfectamente para que los vecinos pudiesen usar la vía y también las personas que visitan. Como usted sabe que muchas veces el que haya habido lluvias suele ser también un reclamo para que muchas personas pues pasados esos días vayan de visita a nuestras cumbres y a disfrutar pues de esos barrancos que están corriendo de agua. Bueno, pues al estar la carretera cortada todos esos vecinos se tenían que desviar y no entraban al pueblo. Y no entrar al pueblo supone pues el no hacer gasto en el pueblo. Y así pues es muy difícil que puedan subsistir. Pero es que pasó lo mismo también con la carretera de Fatágaras, unas obras del Cabildo Insular que también las denunciamos porque decíamos que tenía que haber una coordinación con los vecinos y una planificación. Sí, hacer obras está bien, por supuesto, pero no cuesta nada cortar la carretera en aquellas franjas horarias que hagan pues menos daño a la población. Y eso se llama gestionar, se llama relacionarse pues de una administración a otra, de una institución a otra y defender los intereses del municipio. Pero le pongo un ejemplo clarito también aquí al lado en el pueblo del Tablero. Usted sabe que hemos denunciado también pues todo el cableado de red eléctrica, votamos en contra en el Pleno, lo hemos repetido hasta la saciedad, lo que supone pues esa gran obra que se está haciendo que tiene el municipio patas arriba, literalmente, y que además supone después que red eléctrica pues tenga la servidumbre de esas vías por donde pasa ese cableado. Eso quiere decir que si un vecino va a actuar por necesidad porque hay una avería que afecta a la calle, ya no le va a pedir permiso al ayuntamiento si no tiene que toparse con red eléctrica. Pues pasó lo mismo en la vía que iba hacia la zona industrial, que estuvieron con un semáforo colocado, no sé si usted también lo sufrió. Que no estaban haciendo obras y estaba ese semáforo funcionando y hay negocios en esa zona que no estaban recibiendo pues, bueno, me decía el señor de la cafetería de esa zona, mira, es que hoy ha entrado un cliente aquí, cuando sabemos que tienen un tránsito pues realmente de mucha gente, de un trasiego de muchas personas y es un negocio, entonces hay que ponerse desde la empatía del lado pues de esos comerciantes y de esos negocios y coordinar ese tipo de obras. O también denunciamos pues el cierre ecléptico al que sometieron Sondeland. Usted sabe que Sondeland tiene una vía de bajada y otra de subida, una artería principal, pues también con el tema de las obras, los vecinos, las vueltas que tenían que dar para salir de Sondeland. Y todo es por no planificar, por no coordinar y buscar la mejor alternativa, porque otra forma es posible de hacer esas obras. Entonces lo que echaron de falta a usted, porque al final si queremos que también a zonas llegue, no sé, pues todo el alumbrado, que llegue también la fibra óptica que todavía hay en el municipio, hay zonas pues que no tienen esa fibra óptica o esas mejoras en general, tenemos que pasar por obras, ¿no? Sí, pero vamos a ver, las obras, fíjese que he mezclado diferentes tipos de obras porque no tiene nada que ver lo que he dicho de Red Eléctrica con lo de Tunte, sino me refiero a la planificación y al malestar que supone, y obras tienen que haber lógicamente, pero es que esa obra perfectamente, ese fin de semana que no estaban trabajando, que fue un fin de semana largo por el tema de la lluvia, lo podían haber abierto y además sabiendo que el fin de semana es cuando más turistas o más personas suben hacia las medianías y pueden hacer algún gasto en el pueblo y darle vida, pues tanto a Fataga, Tunte como a todos los pueblos de esa zona. Pero con respecto al tema de Red Eléctrica, nosotros insistimos y dijimos en la sesión plenaria que otra alternativa era posible y la alternativa, por supuesto, para llevar ese cableado eran los márgenes de la autopista y no nos hicieron caso porque buscan una forma fácil de gobernar, no se complican, no miran ni sopesan las consecuencias y tiran hacia adelante y al final lo único que hacen es ocasionar problemas a los vecinos de este municipio. Elena Álamo, como he dicho, portavoz del grupo político Agrupación de Vecinos Partido Popular en San Bartolomé de Tirajana. Hablando precisamente, usted decía al comienzo como líder en la oposición. A nosotros nos llega aquí, a la emisora, que más bien el liderazgo de la oposición en San Bartolomé de Tirajana lo ha llevado el grupo de coalición Canaria. ¿Qué opina usted de esto? Mire, vamos a ver, yo hablo desde los hechos y los actos y con los números sobre la mesa. El partido más votado fue el Partido Popular, Urbación de Vecinos, fue el partido ganador de las elecciones. Digan lo que digan las otras fuerzas políticas, sacamos ocho concejales, esa es la realidad. Yo es que oigo algunos portavoces diciendo, no, no, es que nosotros fuimos los ganadores de las elecciones, mira, hay que saber contar. Y nosotros sacamos ocho concejales, y hablo desde ese conocimiento de causa. Con ocho concejales intentamos conformar gobierno, no quisieron ninguno de los cuatro, se unieron pues para llevarnos a esta desgracia que estamos viviendo en este municipio, los cuatro, los cuatro son responsables del desaguisado que estamos viviendo, porque los cuatro tomaron esa decisión, pudieron haber tomado otra, por el bien del municipio, pero querían quitar de la escena al Partido Popular, Urbación de Vecinos, y esto es lo que estamos viviendo. Y con ocho concejales pues estamos en la oposición, no pasa nada, nosotros sabemos trabajar, somos evidentemente un grupo y un equipo de gobierno, porque así lo hemos demostrado, hemos estado gobernando este municipio, somos la alternativa clara y desde ese conocimiento de causa pues estamos hablando. Cada uno después que se ponga la titulitis que quiera o se venda desde la publicidad, como quiera, pero estamos hablando de eso, de una venta de marketing puro y duro. Yo hablo de la realidad, y la realidad es que PPAV sacó ocho concejales, por tanto es el líder de la oposición. Ese desaguisado que habla usted, los cuatro, ellos también en las últimas elecciones, y lo digo porque también estuvieron absolutamente todos sentados aquí, había una máxima, que era precisamente el que ustedes salieran fuera del grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana, y ellos manifiestan todavía a día de hoy, tres años después, que el desaguisado eran de ustedes. Bueno, yo creo que... El desaguisado, o esa expresión que usted ha utilizado. Usted sabe que quien tiene niños no pasa vergüenza, entonces, claro, si siempre hay alguien a quien echarle la culpa y buscar responsables, qué es lo que ellos hacen, no asumir su responsabilidad, pues ahí están. Pero hay que ser serios en política, hay que poner datos sobre la mesa, y yo le pongo datos. O sea, estamos hablando que conformaron un gobierno 17 concejales, o sea, una mayoría en la que formaban un pacto para gobernar este municipio, pero fueron incapaces por los motivos que sean, que a mí, como vecina de este municipio, me da absolutamente igual. Porque ya se lo digo, a un vecino le da absolutamente igual por qué usted no ha sido capaz, si ha firmado un pacto, de ponerse de acuerdo y sacar el municipio adelante. No le vale ninguna excusa. Y usted sabe que esto era un escándalo cuando no le quitaban competencias a una concejala, reorganizaban el gobierno, luego lo volvieron a organizar, después echaron a unos concejales, volvieron a organizar el grupo, y la casa sin barrero, o sea, sin hacer absolutamente nada por los vecinos que para los que estaban aquí. Entonces, ya le digo que se juntaron 17 concejales, que si hubiesen tenido ganas de trabajar y realmente hubiesen sido, pues, un pacto cohesionado, hubiesen sacado, pues, muchísimas cosas adelante. Pero no lo han hecho, han sido realmente incapaces. Y lo digo con conocimiento de causa porque a los hechos me remito. O sea, ha sido la peor legislatura, yo creo, que de la historia de San Bartolomé de Tirajana vivimos del turismo. Nuestro municipio es un municipio eminentemente turístico, pero es que nuestra zona, nuestro destino ha estado totalmente abandonado. Hemos perdido todas las banderas azules de nuestras playas, solo nos queda una. Estuvimos dos años sin hamacas y sin sombrillas. Tenemos los kioscos cerrados acá al Alicanto a día de hoy. ¿Con PPV estaban los kioscos abiertos? Sí, y había un servicio. ¿Con que PPV estaban las hamacas en la playa? Sí, y había un servicio. ¿Estuvieron siempre en las banderas azules con PPV? Sí, estaban en las playas. O sea, no me vale ninguna excusa que puedan poner sobre la mesa. O sea, la gestión ha sido nefasta. Pero es que si vamos a nuestros barrios y a nuestros pueblos, igual. Está San Bartolomé de Tirajana en un 80% totalmente a oscuras porque no hay alumbrado público. El asfalto da vergüenza. Los parques infantiles, el deterioro que tienen, pues suma y sigue. En fin, una cantidad de necesidades básicas a nivel de infraestructura. Fíjese ya que no he tocado la atención al ciudadano directamente por necesidades. Hablamos de los servicios sociales, perdón, de la participación ciudadana, que precisamente en este pleno hacíamos una pregunta en el apartado de rojo y preguntas porque se nos han acercado a nosotros personas sufriendo el no poder tener una cita en los servicios sociales de forma urgente o en un plazo mínimo para poder tramitar, por ejemplo, una ayuda de PCI o víctimas de violencia de género que hasta hace dos semanas estaban siendo derivadas al municipio de Mogán porque ese servicio ya no se da en San Bartolomé de Tirajana. Pero eso sí, nos llenamos la boca para decir que estamos hablando de un gobierno de progreso y de un gobierno que apuesta por las personas. Ha sido un gobierno que le ha dado la espalda totalmente a las personas o, dígame usted, una sola obra que exista en este municipio realizada por el actual grupo de gobierno. O sea, yo creo que aquí es muy fácil venir y decir que era todo responsabilidad del grupo anterior, pero es que sí le puedo señalar diferentes acciones que se realizaron en el pasado en los diferentes pueblos y barrios y todas las acciones que se llevaron a cabo para impulsar la marca de Maspalomas Costa Canaria en nuestro municipio. Marca que cumple ahora también años, ¿no? Para la próxima semana creo que hay una serie de actividades programadas por esta marca, Maspalomas Costa Canaria. Doña Elena, acaba de nombrar, desde luego, un tema muy polémico en el municipio, como ha sido la gestión de esas sombrillas, de las hamacas, ¿cierto? A día de hoy todavía no ha salido. Bueno, de hecho creo que nos comentaban que se había quedado desierto ese proyecto para los kioscos, por el dinero. O eso nos comentaban, o eso era un rumor que nos llegaba aquí a la emisora. Pero precisamente el no tener ahora mismo los servicios de los kioscos en marcha, lo que ha costado sacar esas hamacas y sombrillas, el personal también de este sector, ellos lo achacan a la falta de... Es cierto, con ustedes funcionaba o estaba en funcionamiento, pero achacan a que todo esto debía de funcionar precisamente con una serie de contratos. El alumbrado público. Recordemos, hubo unas navidades que no tuvimos ahora mismo, no recuerdo, pues creo que fue la del 18, si me equivoco. Hubieron unas navidades que no hubo ni siquiera luces de navidad en el municipio. Y achacan también el tema del alumbrado público, pues a la falta de contratación y que en esa situación, pues no podía continuar el municipio en tener una serie de servicios puestos a disposición de la ciudadanía de una manera, entre comillas, ilegal. Porque debían de tener contratos. Pero mira, es que mienten radicalmente. Se lo digo así de claro. Vamos a ver, precisamente el contrato alumbrado, nada tiene que ver el alumbrado de Navidad con el alumbrado público. El contrato de alumbrado se le ha caducado a este grupo de gobierno. Que además hay una pregunta a la sesión plenaria, que hace el compañero Fernando González, donde le advertimos, señora alcaldesa, va a caducar el contrato de alumbrado, está ya en contratación el contrato para que salga adelante, porque además sabemos que hay una penalización en la factura de la luz por no tener el alumbrado. Ese contrato se le ha caducado al grupo de gobierno. No se lo encontraron caducado. Esos datos están ahí. O sea, primera falacia de los que vienen aquí y dicen que el contrato del alumbrado estaba caducado. No, señor. Ese contrato se le ha caducado al grupo de gobierno. Pero es más, se lo dijimos a través del apartado de ruegos y preguntas. En los presupuestos, usted recordará que también presentamos enmiendas, y que yo creo que lo he dicho también en esta emisora, donde decíamos que los gastos corrientes eran insuficientes pues para pagar el tema de la luz, por ejemplo. A día de hoy estamos pagando la luz con recarga precisamente por la inacción de este grupo de gobierno, por no tener ese contrato renovado y por no tenerlo en vigor. O sea, es responsabilidad de los que están gobernando ahora el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Con respecto a las hamacas y la sombrilla, es que es clarito, y yo quiero recordárselo a los vecinos y a las personas que nos están escuchando, las hamacas estaban colocadas en la playa. Había que renovar ese contrato, por supuesto. Y nosotros teníamos un pliego elaborado, igual que el de los kioscos, para sacarlo a concurso. No lo podíamos llevar a contratación porque estábamos esperando por el famoso canon de costas que vino muy elevado y no lo podíamos sacar a concurso así porque si no ninguna empresa se iba a presentar. Entonces, ese canon se resolvió, nosotros nos fuimos del gobierno en mayo, en junio del 2019. O sea, no hay excusa. Y las hamacas en nuestra época estaban en la playa. ¿Qué pasa? Que el señor concejal de playa dijo, no, no, es que yo voy a municipalizar, usted recuerda eso, voy a municipalizar las hamacas. Y por activa y por pasiva le dijimos, el servicio de hamacas ya está municipalizado. El dinero se ingresa en las arcas municipales. Otra cosa es el personal. Se creó una comisión, se llevó a pleno, nosotros votamos en contra, dos años para adelante, para atrás, con la municipalización, para volver a donde estábamos, para volver a poner las hamacas igual que las teníamos antes. O sea, eso hay que ser responsable. Todas esas familias estuvieron sin trabajo. Se dejó de dar un servicio en este municipio. Y además se dejó de recaudar que dinero de todos los contribuyentes, no es dinero de los concejales, es dinero público, se dejó de ingresar dinero en las arcas municipales. Entonces, ¿quién es el responsable de que eso haya ocurrido? El grupo de gobierno que está ahora mismo en San Bartolomé de Tirana. Con PPV las hamacas estaban en la playa y podemos apostar por otro modelo de gestión y podemos mejorar lo que haya que mejorar. Estamos de acuerdo. Pero ese no era el debate en ese momento. Y ellos se empecinaron en tirar para adelante con el tema de la municipalización por un compromiso electoral que al final no llegó a ningún lado. Pero es que encima lo llevan a pleno, vuelven a la casilla otra vez a donde estábamos al principio y al final, para nada. Los kioscos lo mismo. Los kioscos. Los kioscos usted sabe que fueron todos a hacerse una foto maravillosa. Yo no sé si usted estuvo ahí ese día como medio de comunicación. Una foto maravillosa donde, oye, a mí también me hubiese gustado hacérmela en mayo antes de las elecciones. Nosotros teníamos esos kioscos guardados en el almacén por responsabilidad política. Y no podíamos ir a colocarlos, que hubiese quedado muy bien, como la gente no entiende de procedimiento administrativo, pues vamos, los colocamos y venga después la locura y ya los que vengan detrás que resuelvan. Y no lo hicimos. Porque hay una cosa que se llama responsabilidad política. Y sabíamos que si los colocábamos iban a haber problemas. Que lo advertimos. ¿Por qué? Porque había que sacar el concurso primero. Había que resolver el tema del canon. Colocaron los kioscos, se hicieron la foto maravillosa, risas y fiestas. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Pues un montón de trabajadores que están tirados en la calle, que están desesperados, que no han atendido correctamente. ¿Vale? Porque usted no puede atender a unas personas que lo están pasando mal y solo recibirlas cuando ellos te lo piden. Yo entiendo que por parte del ayuntamiento debe haber una comunicación prácticamente semanal donde se les diga, mira, pues el procedimiento va por aquí. Mira, esta semana estamos igual que la anterior, pero está caminando porque la administración es así, porque la gente no entiende de procedimiento administrativo. Nos cuesta a nosotros que estamos dentro. Imagínese usted a la persona que está recibiendo los servicios. Además, no se dio un servicio a todos esos turistas que vienen y lo demandan. Y se dejó de recaudar también dinero para las arcas municipales. Y aquí parece ser que no pasa absolutamente nada. Y la culpa es nuestra también. Yo creo que hay que ser serios, hay que ser responsables. Y han tenido tres años para seguir impulsando y seguir resolviendo. Porque nosotros no estuvimos de brazos cruzados con el tema de los kioscos y las hamacas. Estábamos trabajando. Y esos pliegos estaban encaminados para seguir el procedimiento. Había una... Y a lo largo de estos tres años, había una sensación que la última etapa de agrupación de vecinos y Partido Popular en San Bartolomé de Tirajana, pues fue de desidia absoluta. Mire, eso son sensaciones, son opiniones, pero yo creo que hay que hablar de la realidad. Yo le puedo decir, estamos en el pueblo del Tablero, que se hizo un parque multifuncional que a día de hoy está totalmente destrozado. Y es una infraestructura de calidad que se hizo para ponerla al servicio del vecino. Pero, doña Elena, ahí disculpe. Sí. Sí, disculpe porque nosotros hemos criticado en más de una ocasión lo que ha ocurrido con ese parque. Y yo que vivo aquí en el Tablero, también lo he vivido de cerca, y repararon absolutamente el parque. Y el primer día que se abrió ese parque, y esto es una mía, ¿vale? No de la concejal que tenemos invitada aquí. El primer día que se abrió ese parque parecía que pasó por allí un batallón en plena guerra. Vamos, hubieron imágenes, porque es más, fui yo misma a grabar, de que habían levantado la moqueta del suelo, habían... Por favor, vuelvo y repito que esto es una opinión. Y disculpe que... No, no, no. Pero, por ejemplo, en el parque sí vi yo un cambio, y de buenas a primeras al día sí. Es que no estamos hablando ni dos semanas después, o un mes después, el primer fin de semana. Parecía que pasó por allí un batallón de gente que vamos... Bueno, disculpe. Yo le invito, yo le puedo aceptar que repararan algo ese parque, porque yo también lo vi. Pero usted no puede coger una cuadrilla que le pone todo el amor del mundo, una cuadrilla de estas que vienen para un periodo concreto de desempleo, sobre todo porque no son profesionales para hacer esa tarea y utilizarlos para reparar un parque. Eso en primer lugar, desde nuestro punto de vista. Y en segundo lugar, nosotros dejamos un contrato con la cuantía económica, para todos los proyectos de todos los parques del municipio, pues para que pudiesen sacarlo a concurso. Bueno, estaba en contratación y lo siguiesen impulsando y se viese una realidad y una transformación. Yo le invito a usted que vaya a ver el parque multifuncional de San Fernando, cómo se encuentra, o que vaya usted a cualquier parque de los que tenemos en otra zona del Tabrero, en la zona de las Tabaibas, o en la zona de San Fernando, donde había un montón de equipamientos que ya estaban destrozados, han terminado quitándolos radicalmente. Y ya no existe el parque. O sea, este grupo de gobierno, en vez de propiciar espacios alternativos de ocio, de esparcimiento, donde la población pueda salir, las familias con niños, y puedan disfrutar de los parques infantiles, hace todo lo contrario. En vez de reparar, donde está mal, lo quitan totalmente y otros los parchean. Mire, este es un municipio muy grande y eso no pasa por un parcheo, añadido que todos tenemos que cuidar y velar también por la responsabilidad cívica de cada uno de que las cosas estén bien. Pero eso no es excusa para que este grupo de gobierno haya abandonado los parques infantiles de la manera en la que se encuentran abandonados. Porque si algo hicimos en nuestra etapa fue poner en marcha parques. Usted recuerda cuando hicimos el Parque del Sur, en la etapa de PPAV. Yo creo que ese parque es la joya de este municipio, por lo que supone ese espacio. Vaya para que lo vea. Es que está deteriorado por todos lados. Y las cosas, si no se mantienen, si no se mantienen, se terminan, pues, destrozando. Y con el uso también y con el encivismo, que también existe, pues, no se pueden disfrutar. Y yo creo que son elementos importantes para el uso y disfrute de la familia en general, de los mayores que van a pasear, que van a hacer deporte, y de las familias. Pero es que hicimos el Parque Multifuncional en el Castillo del Romeral, el que está en San Fernando y el que está en el Tablero. Así como diferentes parques. Usted recuerda también que conseguimos poner al final incluso servicios de vigilancia. Habían unos seguritas precisamente en esos dos parques, en el Parque Multifuncional del Tablero y en el de San Fernando. O sea, ese tipo de políticas, ¿por qué no se siguen impulsando? Si son buenas, si las personas las demandan y los vecinos las piden... ¿Tiene dinero el municipio para poder seguir llevando a cabo esas políticas? Claro que tiene, sobre todo porque, ya digo, en cuestión de parques, pues, se encontraron el proyecto y se encontraron el dinero para llevarlo a cabo. Lo que pasa es que llegaron, no sabían ni por dónde caminar y han olvidado, pues, muchísimas acciones básicas y fundamentales que la población necesita y está demandando. Doña Elena Álamo. Bueno, quería comenzar precisamente hablando de política y de cara a las próximas elecciones, pero bueno, creo que también este repaso que ha hecho de las distintas acciones que se han llevado a cabo en el municipio. ¿Tiene algo que resaltarnos del pleno? Hablaba precisamente de una moción que presentaban. ¿Se apoyó o no se apoyó? Sí, bueno, el pleno, los plenos realmente son de pena. O sea, escasos puntos en el orden del día. Precisamente lo que se llevó fue resolver alegaciones que se habían presentado, pues, a diferentes modificaciones presupuestarias para pagar subvenciones a colectivos y asociaciones. Es decir, gracias a la insistencia de PPV, pues, han conseguido, pues, subvencionar por fin a diferentes colectivos y asociaciones. Pero nosotros manifestábamos nuestro parecer, no solo en esta aprobación definitiva, sino también inicial, pues, precisamente porque habían asociaciones, como por ejemplo la Asociación Cultural Santiago del Chico y la Asociación de Vecinos del Pajar, que estaban reivindicando, pues, una cuantía económica, porque no estaban beneficiadas, y se les denegaba. Literalmente se les denegaba. Mientras que había otros colectivos y otras asociaciones de reciente creación, concretamente en la zona del Pajar, Asociación Cultural, y se les subvencionaba. O sea, no entendemos cómo, de forma arbitraria, sin ningún criterio, pues, hay a unos colectivos que se les subvenciona y a otros colectivos que se les deja fuera. Y además poníamos sobre la mesa que, precisamente, esa asociación, pues, había hecho numerosas actividades de cosecha propia, y muchas, incluso de la mano del ayuntamiento. Usted puede entrar en el Facebook de esa asociación y verá usted cómo hay muchas actividades que iban de la mano del propio ayuntamiento. Y cómo no, se les subvenciona. O sea, excusas tras excusas, para gobernar este municipio de forma arbitraria, sin criterio, y de forma unilateral, pues, darle una subvención a unos y excluir a otros. También se presentaron dos mociones que nosotros apoyamos. Bueno, apoyamos las tres mociones, pero dos de ellas, una fue la urbanización de los olivos y otra con respecto a la vivienda del matorral, y las apoyamos porque nosotros, por encima de todo, pensamos en los vecinos, y al final, pues, lo que se perseguía en la propuesta de las mociones, pues, era realmente que todas las fuerzas políticas tuviésemos claro que esa apuesta había que hacerla, pues, para poder poner remedio a esos males que se daban tanto en los olivos como en el matorral. Pero sí hacíamos costar la sesión plenaria que había muchas cuestiones con las que no estábamos de acuerdo, sobre todo con las formas, ¿no? Con el tema de los olivos, porque precisamente ya nosotros lo habíamos denunciado, nosotros el tema de Sonelán lo hemos denunciado y hemos ofrecido y hemos puesto sobre la mesa alternativas sobre cómo pueden hacer las cosas y cómo pueden arreglarlo. Ya lo habíamos hecho en reiteradas ocasiones, y sobre todo en la exposición de motivos, nosotros, porque poco menos que no se había hecho nunca nada antes, y eso es falso, porque en el 2018 precisamente nosotros tuvimos que actuar en esa urbanización, invertimos ahí casi 700.000 euros. ¿Dónde? En los olivos. Sí, en los olivos se pusieron las aceras, se pusieron los bordillos, se puso el saneamiento y se asfaltó. Le estoy hablando del 2018, 700.000 euros. Esos datos están ahí, llegó una sentencia, porque esa urbanización se había recesionado mal en su etapa, que esa es otra cosa muy importante. Entonces aquí nos llenamos la boca en llevar mociones y decir que hay que arreglar las urbanizaciones, cuando en esta etapa se acaba de recibir una urbanización como la del Pajar, que está en mal estado, que no está culminada, y el ayuntamiento la acaba de recibir. Eso quiere decir que dentro de un par de años hay que ir detrás a remendar cuando allí se empiece a actuar, porque ya la han recibido. Y además ha habido por escrito quejas de la asociación de vecinos de la zona que lo ha puesto manifiesto y no han hecho caso absoluto. Entonces, por eso nosotros matizábamos en la asociación plenaria que todo lo que se pone en la moción apoyamos realmente lo que estamos persiguiendo, el fin, que es que se ponga remedio. Y con respecto a las viviendas de las Salinas también, yo creo que hay que hacer honor a la verdad. En la exposición de motivos se dicen muchas cosas y se obvian muchas cosas. Y nosotros pusimos sobre la mesa que fue Coalición Canaria quien puso a sus vecinos precisamente en esos barracones y están ahí a día de hoy. Era ese partido el que gobernaba. Entonces, hay que ser consecuentes con lo que uno también pone en la exposición de motivos. Y además se dice que nosotros nunca hicimos nada en política de vivienda. Y no es cierto. Mire, las últimas viviendas que se entregaron fueron en la zona del Castillo del Romeral y fueron porque se hicieron en la etapa de PPV. Pero es más, precisamente para los vecinos del Matorral, nosotros trabajamos sobre dos parcelas que también en esa época lo sacamos a través de notas y lo comunicábamos para que la gente estuviese informada. ¿Te recuerdas que había una parcela en el lomo de Maspaloma? Sí. La pusimos a disposición de la consejería, del gobierno de Canarias para trabajar y empezamos con los trámites para trabajar. ¿Qué pasa? Que nos encontramos a dos familias viviendo ahí. A una familia, con la coordinación de los servicios sociales, me acuerdo de la compañera que se implicó también ahí, conseguimos realojarla en otra zona. Pero con la otra familia no pudimos. Denunció, nos metió en el esbucado, el ayuntamiento y hasta el día de hoy lo estamos pleiteando. Y había otra parcela también en la zona de Juan Grande, justo frente al campo de fútbol, que también pusimos a disposición de la consejería para lo mismo, para la vivienda. Y aparece otra pega. Y la pega es que había que culminar los gastos de urbanización que correspondían en este caso a la familia Condal. Nosotros hicimos las gestiones y esos trámites estaban caminando para esa sesión de parcela. Le digo esto, porque también lo dijimos en la moción, nosotros la vamos a apoyar, pero incluyan, hice una enmienda en Boche, incluya este apartado en la moción, porque hay que seguir impulsando estas dos parcelas que en su momento trabajamos. O sea, aquí no puede llegar uno y decir, no, no, es que yo en 10 años he hecho más que nadie. Y he cogido y he... No, no. Ya cambiaron el uso también a esas parcelas. Esas son otras que han puesto sobre la mesa, pero esas tenían el uso, lo que nos encontramos, estas polémicas. Entonces, hay que decir, pues, exponer la realidad y luego, pues, por supuesto, votamos el fondo, porque al final, lo que decimos, el vecino quiere que le arreglen el problema. Y el fin cuál es, que se construyan viviendas porque es una necesidad. Pues nosotros, PPV, como fuerza política lo tenemos claro. Y como lo tenemos claro, lo vamos a apoyar. Y por eso apostamos. Y luego la tercera moción, además, fue muy curiosa, porque decían que no iban a apoyar esa moción, la de las viviendas, porque ya en todo eso se venía trabajando. Se venía trabajando y entonces, claro, como ya estaban trabajando, además lo decía la compañera Inés, pues, claro, no iban a apoyar la moción. Y es bastante curioso, porque la moción que aprobamos, además, todas las fuerzas políticas, que era para nombrar una calle del escultor. Sí, es el señor Ortego, ¿no? No, 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 no. En Ayacata falleció un señor, un escultor prestigioso. Y entonces, para poder nombrar, darle la calle, nombrarlo hijo adoptivo a este municipio. Y en este caso, pues, nos resultó curioso que se llevase una moción, pero bueno, nosotros lo tenemos claro también. Que lo íbamos a apoyar, porque se lo merece, lo tiene más que merecido. Y sobre todo, porque precisamente son los que están gobernando. Tú no necesitas hacer una moción para ponerle una calle, si lo tienes claro, o para realmente llevar a cabo, pues, el nombramiento hijo adoptivo. lo que tienes que hacer es impulsar y tramitar los expedientes. O sea, por un lado, una moción no la apoya, porque estás trabajando, y en esta precisamente propones que se trabaje para eso. Pero si tú eres el gobierno y tienes esa voluntad de hacer exactamente esta actuación y poner en valor a este escultor en tu municipio, pues, realmente tienes que hacerlo, ¿no? Bueno, doña Elena Álamo, nada más que resaltar de ese pleno del municipio. Esas tres mociones, y bueno, lo que hablaba al comienzo. Bueno, yo, nosotros lo que hacemos en el apartado de ruegos y preguntas, pues, intentar defender y plantear muchísimas cuestiones que nos decían los vecinos, ¿no? Y ahí en ese apartado, pues, planteamos lo que le decía antes con respecto a los servicios sociales y la Consejalía de Política de Igualdad, el servicio que no se les está dando a muchas personas, o por lo menos con la premura que lo necesitan estas personas, porque estamos hablando de trámites, que se pusieran las pilas con esto. Bueno, las concejalas nos dicen que todo va maravilloso, que nunca ha estado mejor que ahora, y que todo es estupendo. La realidad que nosotros no llega, que no nos la inventamos, pues, es realmente otra situación. Hicimos también una caída de una menor en una actividad que hubo en el Parque Sur, y nos dijeron, pues, que los servicios de emergencia, en este caso, tardaron en llegar. Pusimos sobre la mesa, pues, el que, si realmente se estaban haciendo los planes de seguridad, nos contestaron que sí, que todo estaba perfecto, que no fue así, que no tardaron. Pero bueno, la realidad es que nosotros nos cuentan otra historia, y como nos la cuentan, pues, nosotros tenemos que ponerlo sobre la mesa. Preguntamos también por el tema de la viuda de Franco, de ese local que se encuentra en esa zona, pues, para no hacer publicidad, en lo que era la antigua zona, si cumple con toda la legislación, y tiene toda la licencia, y todas las actuaciones pertinentes para que esté en vigor. También hicimos un ruego y una pregunta con respecto al tema de los ruidos. En la zona turística hay muchísimas quejas de los ruidos, sobre todo en la zona en torno al centro comercial Chaparral. En nuestra etapa se hizo la ordenanza de ruidos, y también se compraron sonómetros, pues, para usarlos y aplicarlos, y poder poner un poquito de orden, porque realmente, pues, está todo de aquella manera. Y también sobre una noticia de la que nos habíamos hecho eco, sobre un reparto de agua que se estaba haciendo en diferentes barrios, pero que le estaban realizando, en este caso, el servicio de extinción de incendios, es decir, el cuerpo de bomberos, pues, llevando aguas a diferentes sitios, que cuál era el criterio, por qué se estaba haciendo, si realmente es una función que le corresponde. Eso fue un poco los planteamientos que hicimos nosotros a través del apartado de Ruegos y Preguntas. Bueno, quería hablar con usted también. Perdón, el escultor es Juan Hidalgo, que antes no me salía el nombre. Y, bueno, más que merecido, más que merecido, pues, ese reconocimiento. Vale. Doña Elena Alamo, las próximas elecciones, como aquel que dice, pues, ya estamos a menos de un parto, prácticamente, el próximo mes de mayo de 2023. ¿Cómo se enfrenta Elena Alamo a estas próximas elecciones? ¿Continuará con el Partido Popular Agrupación de Vecinos, siendo esa candidata? Mire, lo que sí le puedo garantizar es que voy a continuar como miembro del Partido Popular Agrupación de Vecinos. A día de hoy soy la portavoz de este grupo, fui la candidata, y no sé lo que va a pasar de cara a las próximas elecciones. Pero sí que lo afronto conjuntamente con mis compañeros, con muchas ganas, con ilusión, trabajando, y de verdad con la firmeza y la fortaleza de que podamos volver a gobernar este municipio, pues, porque San Bartolomé de Tirajana se merece nuestra dedicación, y que volvamos a recuperar y poner a San Bartolomé de Tirajana donde se merece, porque ahora mismo está realmente en el abandono, en la decide, en la dejadez, y en la inacción política total y absoluta. Se está comentando, o a nosotros nos llega, a mí me gusta utilizar mucho, se comenta, se rumorea, se dice, ¿no? que precisamente Marco Aurelio Pérez, exalcalde de este municipio, líder también de la formación de la cual usted es portavoz, viene a presentarse nuevamente como candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. Siempre lo digo, Marco Aurelio Pérez, nunca se ha ido de este municipio, Marco Aurelio es el presidente del partido, ha sido candidato al cabildo insular de Gran Canaria, está activo en la política y está activo en los 21 municipios de esta isla, y por supuesto en San Bartolomé de Tirajana. Ha sido el alcalde, lo que va a pasar nosotros no lo sabemos, nosotros tenemos claro que tenemos una marca, unas siglas, que son el Partido Popular y la agrupación de vecinos, que siempre decimos que es una simbiosis perfecta para trabajar, para sacar adelante los proyectos de este municipio y desde ese proyecto, desde el abanico y desde el paraguas de ese proyecto, pues vamos a estar todos remando a una, trabajando para dar lo mejor de cada uno de nosotros, conjuntamente con los demás, con los vecinos, con los que nos apoyan, con los simpatizantes, para poder gobernar este municipio, porque San Bartolomé de Tirajana está deseando, pues que yo creo que haya personas con ganas de implicarse y con ganas de sacar todo esto adelante. Dentro del Partido Popular se comenta, se rumorea mucho de que posiblemente esas uniones o coaliciones que han llevado a cabo, pues con ustedes, por ejemplo, que son muchísimos años aquí en San Bartolomé de Tirajana, para las próximas elecciones no están muy claras si continúan o no continúan. ¿Tiene alguna noticia, doña Elena, de que continuará, entonces, presentándose en las próximas elecciones con esas siglas, Partido Popular a V? Yo creo que, esos son comentarios interesados, que además, pues viene bien regarlos ahora en esta, como usted decía, queda, queda mucho, pocos meses para enfrentarnos a las elecciones, y yo creo que son comentarios que caen por su propio peso. Mire, nosotros no concebimos la política de otra forma que no sea sumando y aquí hay que sumar y la única forma de sumar es desde la globalidad, desde el paraguas de poner unir y ya le digo, PPV ha funcionado en San Bartolomé de Tirajana siempre y como ha funcionado porque vas a cambiar lo que funciona y lo que va bien y hay que sumar por todos lados y hay que volver a recuperar pues la ilusión y la confianza que sí que es verdad que la gente está un poco cansada de todos los políticos y demostrar desde el trabajo pues que es posible otra forma de hacer las cosas porque las hemos hecho y porque están ahí y lo que hemos hecho pues ha sido disfrutado, vivido y compartido por todos porque las políticas que hemos llevado en este municipio han sido políticas sociales, culturales, participativas y deportivas que yo creo que la población las ha visto. Han sido políticas a nivel de infraestructuras y de obras que están ahí que se ven y que las podemos enumerar a nivel de materia turística también muchísimas actuaciones que están ahí que han puesto la marca pues donde ha tenido que estar que hemos sido el tercer municipio más importante a nivel de pernotaciones después de Madrid y de Barcelona entonces yo creo que San Bartolomé de Tirajana se merece pues un equipo de personas un equipo humano que tengan un proyecto claro de trabajo que quieran entregarse en el trabajo a este municipio y que tengan vocación de servicio público es fundamental y sobre todo también capacidad para escuchar a los demás para compartir y tener empatía con lo que están viviendo las personas porque a ellos nos debemos precisamente esto de sumar que acaba de de que suma PP-AV suma en las anteriores elecciones en el 2019 creo que usted lo comentó ahora al comienzo de la entrevista ustedes pidieron a todas estas fuerzas políticas que al final se unieron pidieron hablar con ellas o sea ustedes hablaron con el Partido Socialista hablaron con Coalición Canaria hablaron con Nueva Canaria cuando dices hablaron hablaron una llamada inicial no una vez los resultados electorales aquí nosotros tenemos una cosa clara nosotros como Partido Popular y Agrupación de Vecinos salimos a ganar las elecciones como yo entiendo que saldrá cada fuerza política pues con el convencimiento de que sale a ganar una vez el ciudadano vota el vecino vota y según pues como quedó el panorama nosotros nos sentimos totalmente respaldados por el voto de la población para intentar conformar gobierno porque fuimos la fuerza política más votada y por supuesto mi deber y mi obligación era intentar gobernar este municipio y tener conversaciones con las cuatro fuerzas políticas que estaban en ese caso en este municipio y así lo hicimos algunas lo tenían claro y no hubo ni siquiera una conversación y otras pues se llegó a conversar entonces desde esa perspectiva desde esa realidad pues fue lo que pasó pero nosotros tenemos claro que tenemos que salir a ganar las elecciones por mayoría absoluta bueno si doña Elena y me parece bien aparte es un objetivo de absolutamente todos los partidos que se puedan presentar a las próximas elecciones no solo ganar sino tener esa mayoría absoluta para no conformar gobierno con nadie pero en un momento dado yo no sé doña Elena las mayorías absolutas van en descenso y en muchos pueblos hay otros pueblos que no hay otros municipios y aquí en el sureste podemos poner ejemplo de dos de momento de que si tienen esa mayoría absoluta pero para el resto de municipios no se esperan o son los datos que más o menos manejamos y no se esperan en caso de no alcanzar esa mayoría absoluta ¿con quién se sentaría Elena hablar? hombre ese escenario hablar hay que hablar siempre con todo el mundo es que yo tampoco concibo la política sin hablar con las personas o sea no puedo entender otra forma de hacer política que no sea desde el entendimiento de poder sentarme con cualquier fuerza política ahora mismo hablamos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana o sea ¿cómo va un líder político a cerrarse a hablar con otra fuerza política? o sea en mi cabeza no cabe pero si le digo que ese escenario se tendría que contemplar después nunca lo voy a contemplar antes y entiendo que nuestro grupo nunca lo va a contemplar antes porque cuando estamos en este proyecto y cuando realmente está viendo lo que está ocurriendo y que realmente este pacto como otros pactos en el pasado porque mira habrá municipios donde los pactos hayan funcionado pero es que la historia si usted la revisa un poquito así en los últimos años es que no han funcionado en San Bartolomé de Tirajana ha sido pésimo para el municipio por eso es importantísimo en este caso pues apostar por una mayoría y donde tú sabes que bueno vas a poder recoger esos frutos y donde sabes que se sabe por dónde trabajar y por dónde caminar hay muchos de los actores que se presentan a estas próximas elecciones en San Bartolomé de Tirajana con los que usted también ya ha estado en gobierno que de momento no han cambiado hay muchos que han llegado nuevos pero hay otros que digamos que son las mismas caras que hace unos años y ustedes tienen experiencia también o bueno creo que tienen experiencia de gobierno con ellos ¿volverían a sentarse con los mismos? yo insisto nosotros no nos vamos a cerrar en banda para sentarnos con nadie o sea todo lo contrario si hubiese que sentarse nos vamos a sentar con quien haga falta porque esas son las reglas del juego y porque la política hay que concebirla desde el entendimiento pero eso después de ver lo que el ciudadano lo que el vecino ha decidido y ha votado una vez se dé esa situación pues ya entonces se verá lo que bueno y para cuándo sabremos el candidato porque ya conocemos candidatos de bueno hasta la alcaldesa el otro día también hacía oficial su candidatura para las próximas elecciones por Nueva Canarias también conocemos a don Samuel Enrique será el candidato Coalición Canaria también Alejandro Marichal será el candidato cuando conoceremos el candidato del Partido Popular agrupación de vecinos entonces pues mire críame que no lo sé pero que eso no le debe preocupar a nadie el proyecto yo creo que no claro que no que todo se haya adelantado tanto pero vamos a ver el proyecto es el Partido Popular agrupación de vecinos el equipo humano que va a conformar pues esa candidatura para las próximas elecciones bajo el proyecto insisto el abanico y el paraguas de las siglas PP-AV y desde esa perspectiva tenemos que trabajar ya el candidato o la candidata será quien sea quien tenga que ser bueno le voy a cambiar la pregunta si volviera a ser don Marco Aurelio Pérez ese candidato de agrupación de vecinos a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana ¿cómo queda doña Elena Álamo aquí? pues a trabajar con fuerza vamos a lo que a la orden Elena Álamo queda a la orden a la orden a la orden así de claro calle que que hablaba mucho de que precisamente don Marco Aurelio Pérez lo que usted habla del consenso de sentarnos a hablar de cualquiera da igual no hay líneas rojas no hay líneas rojas y le garantizo que para Marco Aurelio Pérez tampoco bueno es que hablaba mucho de que Marco Aurelio Pérez a la orden es que sabe que pasa que aquí tildar y precisamente mire es que tiene un bagaje político una capacidad para entenderse y para estar que es muy fácil pues precisamente achacarle todo lo contrario porque hay gente que queda muy bien de cara a la galería que a lo mejor pues ni siquiera han sido capaces de cogerte el teléfono en una negociación política y te mandan que te lo coja otro y eso dice mucho de un político y eso ha pasado en este municipio en San Bartolomé de Tirajana con siglas que son de izquierda yo le puedo garantizar que Marco Aurelio Pérez siempre va a coger el teléfono para contestar a cualquier líder el otro día eso se lo garantizo bueno el otro día me sorprendía las declaraciones de un partido de izquierdas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana hablando de que ya ustedes le pusieron la oportunidad de ser el alcalde y no la cogieron en aquel momento bueno volvería en un momento dado es que eso es hablar por hablar o sea nosotros no salimos aquí para que otra persona sea alcalde el Partido Popular de Reagrupación de Vecinos no va a salir a unas elecciones ni va a luchar por estar y defender a San Bartolomé de Tirajana para que otra persona sea alcalde queremos hacerlo para que el proyecto del Partido Popular de Reagrupación de Vecinos pues sea el que marque el camino conjuntamente con los vecinos lógicamente de San Bartolomé de Tirajana lo que queremos para nuestro municipio y lo que queremos para San Bartolomé de Tirajana en Pepe Agüe lo tenemos muy claro y como lo tenemos muy claro desde esa línea vamos a trabajar no para que otros saquen pues su rentabilidad y ya después se verá lo que se tenga que ver Doña Elena me gustaría seguir hablando con usted pero no tengo más tiempo ya tenemos también ahí al otro invitado y siempre de alguna manera nos enrollamos demasiado en este batiburrillo y no podemos si quiere aprovechar los micrófonos mandarle un mensaje a sus vecinos en San Bartolomé de Tirajana aquí tiene los micrófonos de esta casa de Radio Faro y también bueno si quiere aprovechar los micrófonos muchísimas gracias por la invitación por darnos la oportunidad de contar un poco la realidad nuestro trabajo la labor que estamos desarrollando y a los vecinos pues decirles que estamos aquí para lo que necesiten que nuestro grupo está a disposición tanto la que les habla como cualquier compañero que nuestros teléfonos son públicos y que nos pueden contactar también tenemos nuestra sede en San Fernando que estamos abriendo pues todas las tardes de 5 a 7 y bueno a la orden para lo que necesiten también como siempre hemos estado insisto pues para escucharles y todo aquello en lo que podamos desde la labor que estamos desarrollando ahora mismo mejorar cambiar o proponer porque esa también es nuestra tarea proponer mejoras para nuestro municipio pues ahí estamos pues como le digo a todos continúen trabajando continuamos hablando ¿le parece? muchas gracias Elena Álamo portavoz de